En seguimiento al feminicidio de Mariluz Terán, atacada por su excompañero sentimental el pasado 31 de diciembre en el municipio de La Victoria y quien falleció dos días después en un centro asistencial de Tuluá, la Mesa de Erradicación de Violencia de Género en sesión extraordinaria concluyó que ésta sí recibió acompañamiento. Verificamos que la comisaría de familia efectivamente la víctima acudió, pero en ese momento la comisaría estaba en una audiencia, motivo por el cual no la pudo atender inmediatamente. La víctima decide retirarse, tampoco manifiesta a qué fue, ni hubo ninguna información que lograra evidenciar la problemática por la que ella estaba pasando en ese momento. La Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca dio inicio a la atención. Ese mismo día recibimos una llamada aquí en la Secretaría de Mujer, nosotros lo que hicimos fue contactar inmediatamente a la policía, la policía activa la ruta, le brinda todas las medidas de autoprotección. Aunque está pendiente el reporte desde la Fiscalía, a través de la Mesa de Erradicación de Violencia de Género se constató que la mujer recibió apoyo. Podemos concluir que sí se le brindó el acompañamiento necesario y pues es el momento también de decirle a las mujeres vallecaucanas que nosotros desde la Secretaría de Mujer, desde la Gobernación del Valle, estamos dispuestos y dispuestas a realizar todo el seguimiento pertinente a este tipo de casos. Una de las directrices de la gobernadora Dilian Francisca Toro es fortalecer las mesas de erradicación de violencia de género en los municipios y articular a las instituciones que hacen parte de la ruta de atención para garantizar los derechos y la protección de las mujeres vallecaucanas. ¡Gracias!